Saludos a todo el pueblo chiquitanta del colegio 2068 de la República Soledad de Alemania. Bienvenido sea, déjeme el teléfono. ¡Haydi! Hermanos y hermanas, hay impunchao. ¡Suscríbete al canal! 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 ía no antes nomás no paginas an falca patría antecultura El padre dijo que la familia Saludando así también a nuestras queridas autoridades y aquí el Ministerio de Cultura, a nuestros queridos profesores. Para que así autoridades y pueblos vayemos de la mano trabajando en armonía. Para que todos nuestros monumentos recobren vida. Estos antepasados o esta herencia cultural que nos han dejado viene del pasado al presente. Es un futuro. Es lo que nos va a llevar a nosotros a la armonización en estos tiempos que tanta falta nos hace. Al respeto. Al respeto que se ha perdido el amor por la madre tierra. El amor por todo lo que hay aquí en el Caipacha. Por los animales. Tanto de compañía como los animales que hay en diversidad. Por todo ello. En este día nos hemos reunido para hacer una ofrenda y así pedimos al señor representante del Ministerio de Cultura y al presidente del CAPA, Suma Ayu, por favor, nos acompañen aquí en esta mesa. Te acercan. Te acercan. Te acercan. Gracias por ver el video.